Hola que tal a todos amigos soy el Capi, bienvenidos a un nuevo video, continuamos con la minuciosa búsqueda de herramientas, portales, estrategias o aplicaciones que nos ayuden a aumentar nuestras posibilidades de ganar en este fantástico mundo como son las apuestas deportivas. En esta ocasión les traigo una nueva herramienta, un nuevo portal con una información realmente que vale oro, así que sin más preámbulos, bienvenidos. Como les decía en el intro del video seguimos investigando, sigo buscando información, aplicaciones, herramientas, calculadoras que nos faciliten a nosotros los amantes de las apuestas deportivas encontrar herramientas y fórmulas que nos permitan quizás ganarle algo de dinerillo a esos monstruos como son las casas de apuestas. Y en esa minuciosa búsqueda me he encontrado ahora con un portal que para mi gusto, para el Capi, tiene una información que vale oro, que podemos aprovechar al máximo para los amantes del fútbol, del baloncesto y del tenis. Pues bien, les presento el portal Behind The Bed, un portal que es de origen francés, es muy probable que cuando ustedes ingresen desde su PC o desde su móvil se les abra originalmente en idioma francés, pero en la parte superior derecha van a encontrar opciones de traducción al francés, inglés o español, nosotros lo vamos a dejar en español para facilitar el análisis de la información. Es un portal en el que podemos encontrar información estadística interesante, información rápida y de primera mano para mercados del fútbol, del tenis y el baloncesto. En este video me voy a enfocar básicamente, o en este primer video me voy a enfocar básicamente en el fútbol, que comprendamos un poco en qué consiste, cuáles son las herramientas, qué nos puede ofrecer y qué nos podemos encontrar. Debo decirles antes que nada que tiene un componente de pago y tiene un componente gratuito. Vamos a mirar las dos opciones, he tomado la decisión de también pagar la mensualidad para poder compartir con ustedes y curiosear lo que nos podemos encontrar en la opción paga. Como les decía, vamos a mirar un poco el tema de fútbol en este primer video, pero en este primer pantallazo nos vamos a encontrar, como ustedes pueden observar, un botón en la parte superior de iniciar sesión, un botón de registro. Cuando ustedes se registran, el hecho de registrarse no quiere decir que ustedes ya van a pagar algo, cuando se registran se liberan otras opciones gratuitas para que ustedes puedan consultar. Van a encontrar un submenú donde van a ver los deportes que se encuentran disponibles en esta página o en este portal francés. Fútbol, tenis, baloncesto. Otra pestaña que dice cuáles son los packs que tienen disponibles, son packs mensuales o packs anuales. Este submenú inferior que habla o que dice cuotas de valores, estadísticas permanentes, son tutoriales, son videos que por el momento están en francés. Ya, digamos, los creadores, los desarrolladores del portal me han comunicado que se encuentran en el tema de traducción de los videos para comodidad de toda la comunidad latinoamericana y también de habla inglesa. Vamos a encontrar dos imágenes, uno que dice modo aficionado y otro que dice modo experto. En el modo aficionado simplemente cuando ustedes ingresan van, vamos a darle clic en consultar, van a encontrar que ellos normalmente cuando tienen esta opción gratuita van a encontrar un partido que ellos seleccionen con un pronóstico o una recomendación. Cabe recalcar que esto no es un portal de pronóstico, es un portal donde nos brindan información de diferentes mercados y el modo experto es ya cuando hemos hecho el pago y podemos nosotros, de acuerdo a la información que ellos nos comparten, tomar la decisión de qué apostar a qué mercados entrar. Pero bueno, ya vamos a entrar a esta parte, salgamos primero de la parte del menú principal o de la pantalla principal. Sigo bajando, sigo y aquí ya nos vamos a encontrar la información de pago. Quiero decirles, a mi parecer, lo estoy probando, todavía no tengo una información concreta, clara, pero aún así quise compartirlo con ustedes. Me parece que el costo no es muy alto. Si ustedes observan van a encontrar que ellos tienen un pack mensual y un pack anual. En el pack mensual ustedes pueden acceder como prefieran a un solo deporte, sea fútbol, sea tenis o sea baloncesto o a los tres deportes, fútbol, tenis o baloncesto, por un valor que realmente aún es muy económico, un deporte por 4 euros, los tres deportes por 8 euros el pago mensual. Tomé la decisión, me registré y tomé el pack mensual de 8 euros. También quiero avisarles que los que deseen, después de visitar el portal y que vean la información que hay aquí, les voy a dejar el link con un código promocional con el que van a tener todavía el 10% de descuento adicional sobre los packs para los que lo deseen probar. Así que es una gran oportunidad. El código ELCAPI10 se lo voy a dejar en la parte inferior de sus pantallas para que simplemente cuando ustedes se registren y en el campo que diga asignar código, simplemente en el código ELCAPI10 y obtienen más beneficios. Pero bueno, este es el pantalla de su inicial. No voy a iniciar sesión, simplemente voy a ir a la sección de fútbol. Esto es lo que ustedes se van a encontrar sin que ni siquiera se registren. Y ahí van a encontrar un listado de partidos, un historial de ligas. Son aproximadamente 50 ligas de fútbol. Estoy hablando solamente de fútbol, en la que ustedes van a poder encontrar información. Alemania, Liga de Finlandia, Holanda, Noruega. Ligas muy importantes también aquí para la población colombiana. Vamos a encontrar también información del fútbol colombiano. De hecho, en el momento que he grabado el video, me he encontrado que se encontraba disponible la información para los partidos que se disputarían 21 de marzo, hoy lunes, que grabé el video. Entre partidos del Deportivo Cali frente al Atlético Nacional, Santa Fe, Bucaramanga. Cuando ustedes van a analizar la información en la parte gratuita, sin todavía ni siquiera registrarse, ustedes le dicen ver todas las estadísticas, el botón morado a la derecha. Y ahí se abre la información de los equipos. Ahí van a encontrar un listado, unas barras moradas con los mercados en los que ellos han hecho un análisis. Aquí en la parte por debajo, donde están los nombres de los equipos, van a ir los mercados que ellos han analizado. El ganador del partido, el empate, el número de goles marcados por el equipo local, por el equipo visitante, los goles concedidos. Ellos nos dan una información que nosotros interpretamos y con base a eso podemos tomar una decisión de apuesta. Este es su menú, es donde están todos los mercados que podemos analizar. Oye, de los que ellos nos brindan información cuando hacemos una suscripción parcial o cuando ingresamos de manera full al paquete. Aquí en este que dice equipo local, equipo visitante, son las estadísticas del equipo local jugando de local y las estadísticas del equipo visitante jugando de visitante. Este que dice local visitante combinados es tomando todos los datos en general, tanto del equipo local jugando local visitante. Y también podemos seleccionar información estadística de las cuatro últimas temporadas, de las tres últimas temporadas, dos últimas temporadas y los últimos seis meses. Yo realmente recomiendo dejarlo en las cuatro últimas temporadas. Pienso que nos brinda una información muy completa, muy concreta. Si seleccionamos solamente la última temporada creo que nos va a faltar información que es importante para el análisis estadístico. Bueno, esto es lo que nos encontramos. Aquí nos vemos en este primer campo, dice ganador del partido, juegan Cali y Atlético Nacional. Si ustedes observan se van a encontrar que estamos en el apartado que dice victoria. ¿Cuál es la probabilidad de victoria tanto de un equipo como el otro? Y aquí nos dice en el campo que dice enfrentamientos. Es el enfrentamiento entre ambos equipos. Dice que el Cali de los últimos cinco enfrentamientos que ha tenido contra Atlético Nacional ha ganado el 44%. Mientras que el lado del Nacional, los últimos enfrentamientos del Nacional jugando de visitante frente al Cali ha ganado el 22% de los partidos. La forma, el campo que dice forma, se refiere a cómo viene el equipo jugando en cuanto a victorias en los últimos cinco juegos. Aquí me dice que en los últimos cinco juegos ha ganado el 20% de los partidos. Apenas ha ganado un partido el Cali en condición de local. Mientras que en condición de visitante el Nacional, los últimos cinco partidos ha ganado el 80%, o sea, cuatro partidos. En Navarra que dice general, vamos a encontrar que dice general para el lado del Cali 38% y para Nacional 45%. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuál es el rendimiento en total de las últimas cuatro temporadas jugando el Deportivo del Cali en condición de local. Me dice que tiene un rendimiento del 38%. No es un muy buen local el Deportivo Cali de acuerdo a esta información. Y por el lado del Atlético Nacional dice que el rendimiento del Nacional en condición de visitante es del 45%. Esta es básicamente la información para este mercado en particular, para el mercado de victoria. Pero en la opción gratuita, si ustedes bajan, se van a encontrar número de goles marcados por equipo. Aquí me dice que el Cali en condición de local, en cuántos partidos no ha marcado ningún gol. Entre Cali y Nacional, en el 33% de los partidos Cali no ha marcado jugando de local. El estado de forma de los últimos partidos, o sea, es decir, no ha marcado ningún gol el Cali en los últimos, de los últimos cinco partidos en el 60%. Quiere decir que en tres partidos el Cali no ha marcado un gol, un rendimiento realmente muy bajo. También encontramos que si marca un gol o más, que si marcan dos goles o más. Realmente, y eso que es la información que está gratuita sin ni siquiera registrarse. Ya registrándose o ya pagando quizás el pack mensual o el anual, van a tener disponibles toda esta información. Básicamente para los mercados de fútbol que están disponibles, es para el ganador primera mitad, segunda mitad, total de goles, probabilidades de victoria y doble oportunidad. Pero realmente es una información bastante valiosa porque nos ayuda a agilizar tiempo, porque nos muestra de manera gráfica, de manera dinámica, toda la información que podemos encontrar. Vamos a ingresar a iniciar sesión para que ustedes puedan evaluar la parte full, lo que nos podemos encontrar y lo que podemos analizar. Muy bien, ya he iniciado mi sesión, en mi sección full, ya vuelvo otra vez al menú principal, aquí está el partido de Cali Nacional, vamos a darle clic ahí. Si ustedes vieron en la anterior información antes de iniciar sesión, veían que las barritas estaban con candaditos. ¿Por qué? Porque no estaban habilitadas, porque no habíamos accedido a nuestro pack full. Pero nuestro pack full ya ha activado, ya nuestra sección iniciada, podemos encontrar que ya están disponibles toda la información. Por ejemplo, queremos analizar el número de goles marcados por el equipo, el número de goles concedidos por los equipos, tanto de local como visitante, cuál es el estado de forma, cuál es el estado general, cuántos partidos se ha ido ganando el Deportivo Cali en la primera mitad, cuántos partidos se han ido empatados, la estadística y las probabilidades. Aquí podemos encontrar información, cuotas de valor realmente de una manera increíble, es muy gráfico, es muy dinámico. De todas maneras, también podemos obtener una información estadística de cada equipo, simplemente venimos a la sección donde están las imágenes de los equipos, al lado vamos a ver una barrita de datos, le damos clic ahí y vamos a observar que se va a abrir la información estadística de cada equipo. Aquí me dice, las probabilidades de victoria del equipo, ha ganado en el global el 38% de los partidos, en condición de local ha ganado el 46% y de visitante el 29%, esto con relación a las últimas cuatro temporadas. Pero ustedes podrían seleccionar los últimos seis meses, las dos últimas temporadas, las tres últimas temporadas. Así sucesivamente ustedes van a encontrar la doble oportunidad, en cuantos partidos el empate se dio a un gol, dos goles, tres goles, el número de goles marcados, el número de goles concedidos. La primera mitad del partido yéndose con victoria, empatado a la doble oportunidad. Es una información como ustedes observan, muy gráfica, muy amigable, realmente me parece que es bastante oportuna para nosotros los amantes de las apuestas deportivas. Bueno, básicamente esto es Behind The Bed, es una plataforma muy sencilla, este es el componente fútbol, es el componente que quería compartir con ustedes. Si ustedes me preguntan, para este partido deportivo Cali Atlético Nacional, y de acuerdo a estos rendimientos del Cali en condición de local y el Nacional en condición de visitante, el Nacional viene en un estado de forma mucho mejor, viene rindiendo mucho mejor en cuanto a victorias, podríamos intentar la victoria del Atlético Nacional a una cuota, a un stay bajo, o quizás la doble oportunidad para combinarla con algún otro juego que nos interese. Esto es Behind The Bed, recuerden, está disponible para los que quieran acceder al pack full mensual o anual, con el código ELCAPI10, simplemente cuando se registren y vayan a la opción de pago, van y digitan ELCAPI10 y ya tienen un 10% de descuento adicional. También cabe recalcar que si ustedes no desean pagar, sino simplemente acceder a más herramientas gratuitas, simplemente se deben registrar y ya está. No tienen que hacer ningún pago, simplemente se registran en esta plataforma Behind The Bed. En los próximos videos estaré hablando de lo que tiene que ver la opción de tenis, que también me ha gustado mucho, es muy gráfica, es muy visible, y la parte de baloncesto. Así que es lo que quería compartir con ustedes, atentos a sus requerimientos, atentos a sus inquietudes. Recuerden que sigue estando disponible nuestra herramienta Digol, nuestra herramienta Kid Basket NBA y nuestra oficina Premium. Es lo que quería compartir con ustedes, los saludó su amigo ELCAPI y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.